Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sandy Soho y esto es Cotec News, el mejor tenis de Centroamérica y del Caribe. Comenzamos hablando del torneo Cotec U14 Copa El Salvador, donde Sofía de la Mora y Carmen Fuentes se enfrentaban en la final de singles. Carmen es una gran amiga y una gran adversaria, pero al final logré sacar el partido y di lo mejor de mí. El score fue 1-6, 6-3, 6-2. La verdad me sentí muy bien, quedé en segundo lugar, iba con muchas ganas y logré llegar muy lejos. Por el lado masculino, el guatemalteco Martín García se coronaba campeón en singles. Me siento muy bien y ahorita voy a jugar el J100 ITF de aquí de Guatemala y el Cotec, son torneos de preparación para el JTIC. En el doble femenino, la dominicana Giuliani de la Cruz y la guatemalteca Nicole Díaz se coronaban campeonas en esta categoría. En el doble masculino, los hermanos Garcías de Guatemala quedaban campeón ante su compatriota José Martín y el salvadoreño Mateo Gutiérrez. Nos sentimos muy bien toda la semana, la final la ganamos con un score de 6-4, 0-6, 10-4 y fue un buen partido. Nuestros adversarios también jugaron muy bien, nosotros jugamos bien y el segundo set nos apagamos un poquito, pero pudimos resolver el Tyrex y toda la semana tuvimos buenos partidos. Me sentí muy bien jugando ahí, con mucha confianza con mi pareja y ahora me estoy preparando para jugar la Copa Mundo Maya aquí en Guatemala y el JTIC en República Dominicana. Nos quedamos en El Salvador y ahora nos vamos al J60 de Santa Teclas, donde la guatemalteca Nina Chávez quedaba finalista en la categoría de singles. Del Salvador nos vamos a México y es que se estaba jugando el torneo J30 Copa Tabasco, donde Mauricio Stulman se coronaba campeón, derrotando a su compatriota Santiago Trujillo. En el doble masculino, el mexicano Carlos Arena y Paolo García derrotaban a su compatriota Samuel Candelas y al australiano Cooper Cose, con un resultado de 6-4, 6-4. De México nos vamos a la República Dominicana, donde se estaba jugando el W35 de Santo Domingo. La dominicana Ana Zambure y la mexicana Julia García se coronaban campeonas en la categoría de dobles. El primer set lo jugamos muy bien, tranquilas, empezamos rompiendo el saque y bueno, seguimos la racha como la dejamos ayer. En el segundo set, bueno, nos pasó un poco parecido como ayer, las contrarias empezaron a jugar mejor, nosotras nos mantuvimos y por eso terminó así. En el Super Tiebreak dijimos que no hay nada que perder, empezamos a jugar más como el primer set, de que haciendo cambios de ritmo, jugando para arriba y creo que lo jugamos mucho mejor que el segundo set. De República Dominicana nos vamos al M15 que se estaba realizando en la ciudad de Kingston, Jamaica, donde el jugador de Antigua Berbuda, Jody Mangierli y Joshua Shahi se coronaban campeones en la categoría de dobles. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en una próxima entrega de Cotec News. Cotec News